En RTD, mejoramos la vida a través de las conexiones. Ya sea que sea nuevo en el área, nuevo en el transporte público o simplemente quiera una nueva forma de transporte, los autobuses y trenes de RTD pueden llevarle a cualquier lugar que lo desee en la región metropolitana de Denver. Simplemente siga unos sencillos pasos y estará camino a la escuela o al trabajo, haciendo mandados o reuniéndose con amigos. ¡Empecemos! Primero, decida hacia dónde se dirige y planifique su viaje. Use la aplicación web NextRide de RTD. Consulte los horarios en línea en RTDDenver.com o llame a Atención al Cliente de RTD al 303-299-6000. RTD ofrece tarifas flexibles para satisfacer todas sus necesidades de transporte, incluidas opciones de descuento. Incluso puede llevar su bicicleta o scooter eléctrico cuando viaje, según lo permita el espacio. Asegúrese de conocer su tarifa, así como las políticas de uso de bicicletas en autobuses y trenes cuando planifique su viaje. Todos los vehículos están equipados con asientos prioritarios para los clientes que utilizan dispositivos de movilidad. Así que ha planeado su viaje y está listo para dar un paseo. ¿Qué sigue? Eso es fácil. Diríjase a la parada de autobús, estación de tren o parking ride. Pague su tarifa y suba a su tren o autobús. Descargue la aplicación RTD My Ride para escanear y viajar. También puede comprar boletos y pases móviles y almacenarlos en su teléfono. Compre boletos y pases impresos en RTDDenver.com, puntos de venta de RTD, máquinas expendedoras de boletos en los principales centros de tránsito o en las tiendas King's Soopers y Safeway Participantes. También puede pagar en efectivo en el autobús. Tenga a mano la tarifa exacta, ya que los operadores no llevan cambio. Si aborda el autobús con una tarjeta My Ride, simplemente toque el validador. Si tiene la aplicación RTD My Ride en su teléfono móvil, simplemente escanee su código de barras My Ride o su boleto o pase móvil activado. Si tiene un boleto o pase impreso, muéstreselo al operador al abordar. Es posible que el operador le pida que escanee su pase o que coloque su boleto en el buzón de tarifas del autobús. Luego, simplemente siéntese, relájese y respete el viaje, siendo cortés con otros clientes y empleados de RTD. Cuando el operador anuncie su parada, tire de la cuerda o empuje la tira amarilla cerca de la ventana y salga por la puerta trasera. Si viaja en el tren, asegúrese de validar todas las tarifas en el andén antes de abordar. Valide todos los boletos impresos en las máquinas rojas B. Valide sus pases móviles y su tarjeta My Ride en los validadores, escaneando su teléfono o tocando su tarjeta o pase. Verde significa ir, amarillo significa estar preparado para mostrar prueba de elegibilidad. Luego, simplemente suba a bordo y tome asiento. Tenga a mano su pase, boleto o teléfono, ya que los inspectores de tarifas pueden solicitar verlo a bordo del tren. En los trenes se anuncia cada parada. Salga por las puertas cuando haya llegado a su destino. ¡Y eso es todo! ¡Ha realizado con éxito su primer viaje en RTD! Ahora que sabe viajar, la única pregunta que queda es, ¿a dónde quiere ir hoy?